Hola amigos de Youtube paso por acá dejarles el avance del capítulo número 56 de Pura Sangre Paulina está reunida con Renato Ella le dice que le pagará buen dinero si deja que Lucía se quede con ella A lo que Renato le dice que así será Paulina le dice que confía en sus palabras y en su capacidad así que le pagará lo que él dice Ella se levanta de la silla y le dice ¿para dónde vas tan rápido? Paulina le contesta iré a hablar con Lucía Por otro lado Rosita también sale de la oficina y se dirige hacia donde está Lucía Donde muy seguramente se encontrará con Paulina Florencia la llama y le pregunta que si ella sabe exactamente dónde se encuentra ubicada Lucía Ella le dice que sí y que además va en taxi y que él sabe la ubicación Por otro lado Eduardo y Silvia están donde el sacerdote Ambos firman un papel entonces Silvia le pregunta al sacerdote que si con ese papel ya pueden fijar la ficha del matrimonio Así que Eduardo no dice nada se queda de una sola pieza y guarda silencio Rosita ya llegó donde se encuentra Lucía Pero como lo decía yo se llevó la sorpresa de que allí estaba llegando Paulina Ella le dice al taxista pare 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 por favor pero el taxista ya le dijo que había parado Ella no se había percatado del susto que se llevó al verla allí El taxista le pregunta a Rosita que si se va a quedar allí Pero ella le dice que será imposible porque allí está una persona Él le dice entonces ¿qué hacemos? Eduardo y Silvia salen de hablar con el sacerdote Eduardo se hace como si se le hubiera quedado un esfero especial Le dice a Silvia que le tocará devolverse por él Pero es solo para hablar con el sacerdote cuando él llega allí le dice Padre ¿tú qué crees que pasará cuando el matrimonio suceda? El sacerdote le dice esa misma pregunta me la he hecho yo muchas veces Y la verdad no sé qué va a pasar Ahora necesito hacerte una pregunta que no da espera El sacerdote le dice yo voy a ayudarte Eduardo De ahora en adelante voy a acompañarte en todo lo que yo pueda servirte Pero tienes que hacer algo a cambio Me vas a curar por lo más sagrado Por el alma de María que una vez estés casado con Silvia No vas a volver a pensar ni en Florencia Lagos ni a verla nada de nada Uy qué propuesta tan inmensa la que le hizo el padre ¿Será que él es capaz de cumplirla? Sin embargo Eduardo mira fijamente al padre y le dice te entiendo El sacerdote le dice me lo puedes jurar Por otra parte Paulina entra a hablar con Lucía le dice como estás de linda Lucía dentro de inocencia le dice gracias señora Paulina Eduardo llora al prometerle al sacerdote de que se olvidará totalmente de Florencia Y que se dedicará solamente a su esposa Rosita decide decirle al taxista que la devuelva donde la recogió Él se la emberra que le dice y entonces el taxímetro Ella le dice pues nada ya le dije que me devuelva yo le pago Así que Rosita decide llamar a Florencia decirle que no le pudo hacer la diligencia Florencia le dice tú dónde estás Rosita empieza a contarle todo lo sucedido a Florencia por celular Florencia queda muy desconcertada y agacha su mirada Florencia está llamando a Eduardo y él se acuerda en ese justo momento que le suena el celular La promesa que le hizo al sacerdote Pero él decide contestar Florencia le pregunta Marco te interrumpo Él le contesta no no se preocupe Florencia le cuenta que están pasando cosas muy raras así que necesitan hablar Y que sea lo más pronto posible Paulina mira fijamente a Lucía la toma de las manos y le dice ojalá algún día me puedas perdonar Tómate todo el tiempo del mundo para pensar mi propuesta Lucía le contesta sí señora a lo que Paulina le agradece Federico está muy preocupado Dice que si a Samuel le da por hacer un escándalo Susana su hijo y él perderán la herencia de su familia A lo que Renato le dice y si trata de persuadir a Samuel Pero Federico le da rabia y le dice eso es como dejar una puerta abierta para que nos extorsione cada vez que le dé la gana La mejor amiga de Silvia está con ella tomándose un café y le dice Silvia es en serio tú de verdad crees que ese hombre es tan perfecto como parece Y Silvia se queda de una sola pieza sabe que ella en el fondo tiene la razón La monja se dirige hacia Prolaza Ella también empieza a sospechar así que intentará descifrar la verdad Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que les hubiera gustado mi video Regálame un like y bye bye hasta la próxima ocasión Un abrazo